¡Ariba, río, río! ¡No suena, no suena! ¡No suena, no suena! ¡No suena, no suena! ¡No suena, no suena! ¡Poro pellazo, poro pellazo y cerraros! ¡No suena, no suena! Hace unos años, un juego de mi envío caro Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídame, desea que volverás Con un correón volante de pesad Buscándose mi vida, para poder parar ¿Qué es la libertad? ¡Un juego para soñar! ¡Que juegas, no perdas la verdad! ¡Y pierdes todo el menado, arriba se le sueña! ¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo de los pequeños! ¡Muy bien! ¡Buenos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenos, vamos, vamos! ¡Buenos, vamos, vamos! ¡Buenos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Los va a mirar! ¡Es a ver con los hijos, padre! ¡Lanzado para los años, la raza de la primera escena! ¡Vámonos! 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 ¡Hazlo de donde quise, ya mi tiempo de amar! ¡Vámonos! 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 de mi operación, buscándose mi vida, buscándose mi vida, buscándose mi vida, buscándose mi vida. Mi madre me dio un beso, mi hijo de tu paz, un paradigma muy divino, me saqué por verano. Mi madre me dio un corriente, un volante pesado, usando mi futuro, para poder parar. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder por mí. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Y pierdes todo al ganar. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Es la libertad, un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Vienen las botas, hace noventa millas y no nos corren del anti-raid Sentía volada en la vida, por la luz y el esqueleto Y que se ve este otro pase mi camarada, para relajarse Y va con Román y Aranjo, que quedó media hora Cuando se me prende un poco, vayan a un arte y algunas borras Cuando se me quedan, que se miran unas chondas Le dije a mi camarada, que le acaban las botas A veces noventa millas y no nos corren del freeway Que se llama la banderina, que se ve este otro pase mi camarada, para relajarse También a veces se llama compadito, agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba, a veces envíale que venga la música, que venga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso, siento mi socio, mi buen amigo Agradecido con el de arriba, a veces envíale que venga la música, que venga la música Que se acabe la pobreza, que son los distintos enemigos Cuando les asistieron, que la bandita pobreza, el alcohol es el alillo para calmar sus tristezas Si los sueños no se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza Mi amigo se canta y reí, también lloré Y también puedo decirles que vi un momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me recontento No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos estudiantes y los lejosos ni tan sabidos Ayudar al que no tiene suelo justo y lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso, siento mi socio, mi buen amigo Agradecido con el pobreza, esa bandita es mi enemigo Mi amigo se canta y reí, también lloré Y también puedo decirles que vi un momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me recontento A mí me llaman el canto negro Todas las leyes me buscan llegar Soy peligroso, según lo dicen, un desalmado y un criminal Desde muy chico me he dicho a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco a todos los traficantes y criminales de la región Cargas enteras de hierba buena Llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte Calle en las celas de la prisión Terrible cárcel de Kansas City Famosa cárcel de San Quintín De San Antonio, su cárcel nueva Del quinto piso del quinto piso Del quinto piso me le salí El gato negro no se despide Desaparece de la región Cuando me miran con ojos de negro Cuando me miran con ojos de negro De ojos borrados Es el soñón Ahí seguimos y vamos con placer Venga, venga, venga Por una mujer casada Me dicen que debe morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me lo ha matado Música Vente negra con sentidas Rencelas no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá Música Y vuelvo con tantas plumas No se pudo más tener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida mujer Música A mi no me gusta el chile Pero ella me lo contó Su marido ya no sopla Por eso lo hago Por eso lo hago Por eso lo hago Música Con bandera Por una mujer casada Que dicen que debe morir Días no me hace nada Si ella me quiere seguir Música 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 Si se baila, si se baila Como dice Súmense bonito Vamos a ver en esa noche como baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abran cancha Para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso siga, siga No tanto, pues es que ya te vi mija Ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado Bájale ese pesenado para bailar algún zoom Todos los de aquel lado compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jale ese bonito para ese lado Para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tú por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Te da muy feliz lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa Rondeas Dos pisos tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ajas de una nama Al lomo de un buen caballo Vamos a ver A mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forrara El buste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya ves Al lomo de un buen caballo Y el suelo de alma reclama Estar entre mis bendiciones Los lomos de un buen caballo Y las ajas de una nama Al lomo de un buen caballo Hago a ver A mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Hoy pago nunca le fallo Que a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero forrara El buste de una montura Y que lo usara una dama Que así ya ves Después de muerto Y el cielo de alma reclama Estar entre mis bendiciones Los lomos de un buen caballo Y las ajas de una dama Mi gusto es... ¿Y quién me lo quita? Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es En la Marte jovencita Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te voy a seguir Amando mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir Los pasos en donde estés Aunque me den de malas Top en eso, top en eso Que al cabo mi gusto es Pero jovencita Yo te voy a seguir Mamando mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir Los pasos en donde estés Aunque me den de malas Top en eso, top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Tiene la misma mirada que tú A ver, cerramos igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A ver, cerramos igualito que tú Y a ver, cerramos igualito que tú Vamos a bailar Si a ver, cerramos igualito que tú Si a ver, cerramos igualito que tú A ver, cerramos igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a ver, cerramos igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a ver, cerramos igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A ver, cerramos igualito que tú ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Récata por chinchín El gallo sube Eche su bolburete Récata por chinchín Y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Récata por chinchín En el gallo sube, eche su polvorete, racata pocha y se sacude. Que veras colombas que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma. En el gallo sube, eche su polvorete, racata pocha y se sacude. Quien pudiera obtener la dicha que tiene el gallo, racata pocha y se sacude. Que veras colombas que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma que no hay gavila, que a ti te coma. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cierra sus ojos a la realidad ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir? Por algún amor o alguna ilusión ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? ¿No tuvo un romance en un rincón de un portal? Y llamó bajo al manto de la oscuridad Tarde o temperano algún sueño se cumple Pasan los días sin que ancianos se numen Tarde o temperano hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando ¡No sabidá! ¿Quién si es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Quién le faltó el valor? Conjo aquel teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temperano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que ancianos se numen Tarde o temperano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temperano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que ancianos se numen Tarde o temperano hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón También no es capaz de perdonar Tarde o pename y fourth erotal ¿Quién no es capaz de perdonar? ¡Hale y auto-programa! Allí a flos de la montaña En temprano se fuite al sol La Rosita por Justos, dejaba Le saluda Queda mi ranchito Triste, llamando a nada y a mi el amor Ahí me pasé los años, ahí encontraré mi primer amor Y fueron lucidez, engaños, los que mataron a mi ilusión Corazores que te vas, para no llegar, volver No me digas adiós No, te despidas jamás, si no quieres saber De mi ausencia el dolor, ganalla los ojos negros Me encrujaron, su mirada Si no ahorita me hubieran visto, no fueran causas de mi pena Vamos a mirar, allá para los cuatro cochos de Guerrero El saludo, compadre Corazores que te vas, para no llegar, volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Calla los ojos negros, que me embrujaron con su mirada Si no ahorita me hubieran visto, no fueran causas de mi pena Se la enviamos, compañeros, se la enviamos Una selección de música, por ahí de temas bailables A la receta que la estaba solicitando Dice, atención cámaras, atención cámaras Dice, atención cámaras No me olvides corazón, que lo olvido Simplemente no me quedo No me olvides corazón, que lo olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvides corazón, que lo olvido De momento corazón, que lo olvido Que aquel día de ese pasado No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sumando No me olvides corazón, que yo no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque lo olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvides corazón, que lo olvido Y si me olvides corazón, que sea después Cuando esté subierta de canas De momento corazón, que lo olvido Y si me olvides corazón, que lo olvido ¿Qué es la libertad para seguir bailando en esta noche? Aquí le ponemos sabor al cadáver Esto es en amorito Bueno, vamos San Luis Pondos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al cadáver Suavidad Bueno, dice Hace algunos años ponete en mi hogar Buscando hacer mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida Sé que volverás Llegué como un correón Volando a empezar Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras Los Ávila 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 Cuando ve donde quince días Que un pude amar No me lo que me daban El mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si al usar el vuelo ¿De qué se debe volar? Es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Opa! Súmase Los Ávila A los Ávila A los Ávila Súmase Los Ávila Hace algunos años volé de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un gorrión volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Frankie! Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! ¡Los Abina! ¡Oiga! ¡Si no son el coba! ¡Los Abina! ¡Otra Zacatecas y San Luis Oiga! ¡Buenas cuantas! ¡Chihuahua! ¡Y los del Estado de México! ¡Arriba la raza! ¡Hazlo de donde quise, ya me tiempo de amar Fue lo que me daba, ni el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto, ¿qué es tu libertad? ¿Se alza el vuelo, de qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Poco mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis ojos Poco mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteas Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Que sueña bonito! Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre la raza Pobre mi corazón ya no tiene dueño A ver arriba, 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 arriba Rivara la raza Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana La gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, había portado a Zacatecas, si señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos Los hábitos Y ya no hay Què Gracias por ver el video. 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 Gracias.